¿Qué es la Oficina Salidrera? La gente nos cuenta que ocurren y tratar de en algún momento confirmar o descartar lo que es la vida después de la muerte. Muchas veces, o en su mayoría, tiene que ver con aparición de personas, movimientos de objetos, también filmación de objetos o de algunos hechos anómalos. La gente también nos cuenta que tiene sensaciones físicas, sensaciones de que alguien lo está mirando o sienten algunas presencias cerca. Diferentes variaciones en lo que son las temperaturas de ambiente o olores extraños también. Muchas veces abutrefacción cuando se tiene relación con lo que son eventos de índole un poco oscura. Cuando tiene que ver con temas un poco más angelicales o de bien, aromas a flores, de santidad. Hay muchas cosas que van sucediendo, no todos los casos son iguales, pero sí tienen algunos patrones que se van repitiendo. Y básicamente nos dedicamos a tratar de grabar eso, lo que la gente siente, tratar de captarlo con un equipo que lo pueda medir. Para uno poder confirmar que esas sensaciones no solamente son físicas, sino que también pueden alterar objetos, ya sea de medición o de grabación. Si hay alguien acá, manifiestate. Lo que tiene que ver con el aroma de la putrefacción nos pasó muchas veces en lo que es la población mata de Antofagasta. Es un lugar que tiene bastante historia, que es conocido como el cementerio de los apestados. Ya que en dicho sector está actualmente, aún quedan vestigios de un antiguo cementerio de gente que murió por la veste bubónica en el siglo pasado. El tema es que cuando estas casas, bueno, estas casas antes no existían en ese lugar, había un cementerio. La gente se tomó los terrenos y cuando les cedieron el permiso para poder construir, esta gente nunca hizo una gestión para sacar los cuerpos. Sino que fueron saliendo restos humanos a medida que iban construyendo. Por lo tanto, ese lugar actualmente es uno de los más embrujados de Chile. Y dentro de las manifestaciones más comunes, está la manifestación agresiva, ya que nos reportaron casos de que había gente que había sido agredida. Había sido agredida, había sido arrajuñada, empujada. Una persona se quebró un brazo producto de un empujón. Y una de las cosas más características era el olor a putrefacción. Que uno generalmente lo tiende a asociar con lugares que están con una mala energía, infectados, están con algún espíritu, ya no sé si maligno, pero si enojado. Que se hace sentir en ese lugar con el fin de incomodar a los habitantes que están ahí para que de una vez por todas los dejen en paz. De hecho, ahí estuvimos haciendo unas visitas iniciales, tratando de reescribir un poco la historia o redescubrirla. Ya porque sabíamos que en ese lugar había un cementerio. Se sabía que había ciertos datos históricos de que nos indicaban de que ahí había un cementerio real. Porque es común de que toda la gente te dice, no, que aquí antes había un cementerio, pero en todos lados. Ahí no, históricamente hay un cementerio, se sabe más o menos la cifra de muertos, que estuvieron enterrados en ese lugar. Y nosotros nos acercamos a diferentes casas. En muchas casas no nos tomaron en cuenta y en algunas sí. Nos comenzaron a contar su historia, nos abrieron las puertas y comenzaron las mismas personas a decirnos las cosas que les sucedían. Y lo mejor de todo, que después nos dieron permiso para poder experimentar todo ahí. Por lo tanto, fueron, de hecho, Población Mata es uno de los lugares que nosotros obtuvimos en nuestra primera psicofonía. Las primeras grabaciones de audio ya, con voces de personas que en ese momento no se encontraban. Son los lugares donde siempre y cuando vamos, tenemos resultados. Obviamente, después de un año y algo investigando en ese lugar, no hemos vuelto porque hemos seguido avanzando en otros sitios de la ciudad. ¿Hay alguien presente en este lugar? De ser así, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Tienes algún mensaje de que darnos? ¿Tienes algún mensaje de que darnos? Generalmente, la gente que cree en estos temas es más propensa a tener miedo. ¿Por qué? Porque existe la sugestión. Hay gente que está predispuesta a... Hay gente que entra asustada a un lugar. Una persona que es escéptica, yo creo que puede sentir mucho más miedo que una que cree. ¿Por qué? Porque si bien es escéptico, no espera que suceda nada extraño, al momento que le ocurre algo, todo lo que él conoce se va. O sea, el golpe que tiene es más fuerte. Y por lo tanto, yo pienso, y de hecho he sido testigo de eso, una experiencia en Chacabuco, llevamos a una persona escéptica, pero totalmente escéptica, y la persona después tuvo que parar la investigación, estaba casi con taquicardia, estaba bien acelerado. Porque las cosas que vivió él, para nosotros, igual que ya estamos un poco más adaptados, no nos complicó mucho en el momento, pero él estaba aterrado. ¿Por qué? Porque es el temor a los desconocidos. Le sucedieron cosas que él no podía explicar en su lógica, y por lo tanto, fue más víctima del miedo en comparación a una persona que sí cree. Yo nunca digo que no siento miedo. Lo que yo siempre digo es que yo sé canalizar el miedo, en la mayoría de las veces. Yo siempre comparo esto, con la investigación paranormal, con los temblores. La gente le tiene pánico a los temblores, muchas, y corren y corren, y hay otras personas que simplemente mantienen la calma, saben cómo reaccionar cuando pasa esto. Cuando nosotros estamos investigando en algún lugar, y nos suceden cosas bien extrañas, muchas veces uno queda como sorprendido, te descolocan. Pero uno ahí, ¿qué hace? Simplemente no se deja llevar por el pánico. Uno aprende a controlarse, a mantener la compostura, y a seguir preguntando. Es por eso que a mí, o a nosotros en general, estamos investigando en un lugar. Se mueve algo, y todos arrancan de ahí, nosotros vamos para allá. Es como adrenalínico, es como que transforma el miedo en adrenalina. Luis siempre hace la comparación con los deportes extremos. Porque uno, eso es, básicamente, esto es como un hobby, para nosotros comenzó como un hobby. Y que de a poco fue tomando como un nivel, fue tomando más peso, a un extremo ahora que nos mantenemos ya como trabajando seriamente en esto. Pero eso, nosotros nos preocupamos de canalizar el miedo, de no caer presa del pánico. Porque si yo salgo arrancando al primer movimiento de objetos, me voy a perder un evento quizás mucho mejor, o mucho más impactante, si salgo de ahí. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a mantener el equilibrio entre el miedo, la emoción, y también saber cuándo uno va a retirarse de un lugar sin ser influente. Físicamente, yo no soy atacado por ningún tipo de espíritu, o energía, o energía. Lo que sí yo podría decir es que he sido afectado en la parte emocional un par de ocasiones. ¿A qué me refiero? Es que yo me preparo mentalmente. Para mí, la fortaleza mental es lo principal. Cada uno tiene su forma de defenderse de todo este tipo de energía, ya que estamos en un plano de lo paranormal, ya lo místico, sobrenatural. Yo me preparo mentalmente, y yo no soy de amuleto ni de cosas extrañas, ya. Yo voy, así como entré, voy y me devuelvo, ya. Pero lo que me ha pasado en un par de ocasiones es que, si bien estaba bien anímicamente, he vuelto a mi casa como con pena ajena, yo siempre le digo. Con tristeza ajena, con un agotamiento inexplicable. Si bien yo me preparo, descanso, a veces tomo vista energizante y voy bien despierto, estoy dos horas investigando en un lugar y vuelvo como si no hubiera dormido en tres días. Ya, es como un cansancio más que físico, como mental. Ya, un cansancio mental, tristeza. O sea, me pasó lo que es por la somata, yo volvía a ver angustiado, como desesperado, porque tenía pena por algo o sentía que algo me había afectado. Pero yo también me contradecía, porque yo sabía que no me había sucedido nada, nada raro. Pero yo sabía que lo que me sucedía no era mío, era una... Es algo que si uno lo vive, lo podría entender mejor. Pero en ese sentido yo siento que sí he sido afectado. Algunos compañeros míos también han sido afectados más en la parte de mareo, dolores de cabeza, sensaciones más, un poco más, ya más extremas. Pero sí, si bien no he sido agredido físicamente, he sido testigo de movimientos de objetos. Pero no que me hayan a mí tirado, rajuñado, nada por el estilo. Junto con mi hermano, con Leo, basamos nuestro trabajo en experiencias anteriores. En la experiencia que tuvimos durante la infancia, en la adolescencia. Y lo que queremos hacer es poder buscar una explicación a lo que nosotros fuimos testigos en ese tiempo. Como lo que siempre comentan en los casos, escuchamos ruidos, una sombra, cosas que en esa edad te deja perplejo. Si bien en los casos que hemos visto en la actualidad hay fenómenos o manifestaciones que nos dejan perplejo y buscamos la explicación. Pero en esa temprana edad te genera miedo, un terror, que con los años tú los vas canalizando y buscas la respuesta. ¿Ya tardé? No, pues si, con un morbo, ya no. No, no, como que se movió algo. Mira, dentro de la investigación paranormal, según el trabajo que realizamos, buscamos o buscamos, tomamos el registro de la manifestación con diferentes instrumentos. Medimos la energía de las manifestaciones. Tratamos de corroborar todo tipo de manifestación que se presente, tanto energéticamente como algo sencillo cuando se baja la temperatura. Cuando nosotros investigamos, el miedo lo canalizamos. Si bien no puedo decir que yo no siento miedo, que tengo nervios de acero, pero para tranquilidad mía y de mi equipo lo canalizamos. Siempre yo coloco el ejemplo de que lo que realizamos nosotros es como un deporte extremo. El miedo que uno puede llegar a sentir en una investigación se convierte en algo adrenalínico. Una persona que no realiza investigaciones paranormales puede escuchar un ruido y esta persona se va. Nosotros escuchamos el ruido y vamos donde se generó el ruido y buscamos la respuesta a esa manifestación. Tenemos registros de diferentes manifestaciones, tanto con el instrumento con el MF GOSMETER como respuesta bien simple como un sonido. Tratamos de poner a prueba diferentes técnicas para poder tener un contacto con esta energía. Y hay registros en donde pido que repiten este sonido. Y lo han hecho, está grabado. Manifestaciones con respuesta en el MF GOSMETER o cuando se baja la temperatura y la anomalía en video. Si estás con nosotros te puedes acercar. ¿Te molesta nuestra presencia? Si estás acá, acércate, acércate con confianza. Queremos comunicarnos contigo. Más que miedo, pienso hay que tener respeto. Si tú tratas a alguien con respeto, se vuelve mutuo. Esto no hay que temer. Si bien, como dice el dicho popular, el miedo hay que tener a los vivos, a los muertos. Pero acá nosotros tratamos con energía y vemos todo con respeto. Nosotros realizamos la investigación, ingresamos a un lugar, saludamos. Cuando hacemos las pruebas de psicofonía, pedimos permiso. Tratamos a la energía como que hablamos de tú a tú. Y terminamos el trabajo, nos despedimos. Todo con respeto. En la temática paranormal siempre hay objetos que llaman como al terror a las personas y en nosotros causa efecto contrario. Para mí es llamativo tener un adorno a la ouija como para una persona un cuadro de la portada. No sé, tú puedes ingresar a mi casa, encuentras a Anabel y otra persona puede tener un gato. Siempre nosotros tratamos de tener objetos relacionados con lo paranormal para poder vivir ese instante diariamente. Si bien en estos momentos nos encontramos realizando varias investigaciones paralelas, para el año 2016 se vienen nuevas conferencias, lanzamiento de la segunda parte de la investigación Echo del Más Allá, en la salitería de Chacabuco. Vamos a tener actividades en donde el público va a estar presente en ciertas actividades. Vamos a invitar a gente para que vea el trabajo que realizamos. Si bien las personas pueden ver nuestro trabajo en la página web, en el video, hay quienes pueden decir que puede ser un show televisivo o alguna cosa. Nosotros queremos hacer nuestro trabajo abierto al público. Invitar a la gente que vea que es realmente el trabajo serio que realizamos y que pueda comprobar lo que se siente estar en una investigación paranormal.